La tarde en la rinconada, todos alineados, listos. Última del programa, partida, retrasa ligeramente el ejemplar, el Feel Good quedó en el último lugar junto a Elysium y King Kong. Por la parte exterior, Fast Invader toma la punta, ataca Cannoniere por el centro, se mueve ahora rápidamente Sunshine Warrior pasa al segundo, quedó tercero Cannoniere. En el cuarto lugar, Brew Martin por la parte interior. Mientras tanto, quinto a seis largos, se ubica el ejemplar Morralete que busca el centro de la pista. En el sexto lugar, a nueve, viene avanzando el ejemplar, I Feel Good con Elysium. En el penúltimo lugar, anda King Kong y último, Irawo a menos de diez largos. Abrieron en 23 segundos, 73 centésimas, Fast Invader escapado con dos largos. Se acerca Cannoniere. En el tercer lugar, el ejemplar Sunshine Warrior avanza con fuerza Morralete y pasa al tercero, 500 metros para el final. Mientras tanto, Blue Martin corre quinto, sexto Elysium que busca la parte central de la pista. Entran ya al derecho, dominando Fast Invader, pero Morralete corre mucho junto a Cannoniere. 350 metros para el final, sigue dominando Fast Invader. Ataca Morralete por el centro, por fuera el ejemplar Cannoniere. 200 metros para el final, Morralete luce por el centro de la pista. Se adelanta con dos largos, Cannoniere para el segundo, Fast Invader para el tercero, Elysium para el cuarto, domina el superior. Morralete número uno por dos y medio, Morralete. Segundo, Cannoniere. Tercero, Fast Invader. Cuarto, Elysium. Quinto, King Kong. Después, Sunshine Warrior. I feel good.